Dos egresados del Instituto Politécnico Nacional construirán el primer vehículo eléctrico que funcionará gracias al sargazo. La unidad estaría lista este mismo año y su producción sería en 2020. José Antonio Garfias González, uno de los creadores, reveló que producirán al menos 100 unidades el siguiente año. En la presentación que se llevará a cabo en el marco del foro Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana para Quintana Roo, en el Instituto Tecnológico de Chetumal se espera captar el interés de autoridades e inversionistas para usarlo contra el sargazo. Garfias González adelantó que la primera unidad se construye en un taller de la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros en la Ciudad de México. Sin embargo, para su producción en serie, pensada en unas tres unidades diarias, se tiene programada la construcción de una planta cuya ubicación sería Quintana Roo y se necesita de una inversión inicial de 20 millones de pesos.